Luego de casi tres meses que fue separado aparentemente de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, el exdirector de la Academia, José Manuel Vera Salinas, este lunes apareció en el segundo informe de gobierno del alcalde Gregorio Sánchez Martínez con el cargo del coordinador de seguridad del municipio. Sin embargo, lo hizo como siempre se ha caracterizado, un funcionario represor, pues ordenó la detención de seis personas porque algunas de ellas levantaron pancartas en contra del representante de Benito Juárez sin insultarlo, el cual decía, Gregorio, ya basta de mentiras al pueblo. Estos hechos se registraron alrededor de las 19.30 horas, por lo que tres horas después, se amotinaron sobre la avenida Ixcares frente a las instalaciones de seguridad pública alrededor de 250 personas de diferentes regiones como Cienes y Doscientas, quienes portaban cartulinas en la mano que decían algunas. Esta es la realidad de un pueblo sin derecho de expresión. Señor presidente, ¿por qué le tiene miedo a la libre expresión? Eres bueno para levantar ciudadanos inocentes, entre otras cosas más. Dicha manifestación se registró a raíz de la detención de las seis personas quienes responden a los nombres de Rubicel Arias, Domingo Ramírez, Juan Vázquez Tejeda, Edgar David Vázquez Sánchez, este es menor de edad, Rodolfo Pot y Luis Alberto Áviles Chulín. La cámara de notivisión desde luego estuvo allí, donde entrevistamos a algunos familiares de los detenidos, los cuales dijeron ser golpeados salvajemente por los policías. Además que el juez calificador les cobraba 40 días de salario mínimo por cada uno de ellos para dejarlos en libertad, es decir, arriba de 2.200 pesos, solo por alterar el orden público. Lo raro de todo esto es que José Manuel Vera Salinas se supone que presentó su renuncia ante la Secretaría Municipal, incluso el día que tomaron posesión los nuevos mandos, nunca se presentó a entregar la dirección. Para Notivisión, Ricardo Torres.